Lo que decíamos de Pérez, el problema que está teniendo es que se le están degradando mucho los neumáticos delanteros, por radio su ingeniero le ha dicho que tiene que gestionar los neumáticos delanteros, él dice yo no puedo hacer nada más, ¿cómo se gestionan los neumáticos delanteros? Pues con el repartidor de frenada.